Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Isabel Cortés y el día de hoy les traigo el primer abordaje cuando nos enfrentamos a un esguince de tobillo y esto se refiere al concepto PRICE, P-R-I-C-E. La letra P nos indica protección, esto se refiere a que cuando tenemos el esguince de tobillo nuestro pie se va hacia adentro, debemos de proteger nuestra articulación, o sea, suspender la actividad física. La R, la R significa reposo, una vez hayamos tenido la lesión debemos de esperar esos tiempos de cicatrización, así que debemos de tomar el suficiente descanso para que nuestro ligamento empiece un proceso de recuperación. La I, la I nos indica ice, hielo, debemos de abordar el hielo y colocarlo tres veces al día durante cinco minutos, es lo más recomendable para evitar inflamación y acumulaciones de líquido. La C, la C nos indica compresión, podemos colocar un vendaje elástico no muy apretado para evitar que se acumule el hematoma y esto nos va a ayudar muchísimo para que la circulación se vaya de nuevo en retorno hacia el corazón. Y por último la E, que nos indica elevación, debemos de colocar nuestra extremidad sobre algunas almohadas que nos pueda elevar el pie o colocarlo sobre la pared y de esta manera hacer que todo el líquido que se acumuló ya con la ruptura del ligamento se vaya hacia el corazón y que toda la acumulación de líquido que ya es un desecho se vaya por el sistema linfático y se elimine a través de la orilla. Ese es el primer abordaje de un edguince de tobillo, les recomiendo que si lo hacen al pie de la letra van a tener un excelente proceso de cicatrización. Yo soy Isabel Cortés y los espero en la próxima cápsula con más tips de prevención, fisioterapia y rehabilitación.